Lo que existe en el mundo obedece una historia. La nuestra lleva 130 años. La Policía Nacional ha sido abanderada en la inclusión de la mujer en sus filas. Su aporte al crecimiento institucional y el desarrollo del país es extraordinario. Cambio que tendría inicio con la mirada visionaria de María Eugenia Rojas, quien alrededor de vestirse de verde hace el año de 1977, época en donde el país se construía solo a través de los ojos masculinos. Permitiendo a 12 valientes mujeres colombianas portar el uniforme para servirle al país. Una fuerza entusiasta que dio luz a oficiales y agentes en 1979 y líderes femeninas en 1980, formadas en la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander. Ellas nos han enseñado el valor que reside en un sueño y cómo alcanzarlo. Nos han demostrado el poder de tomar riesgos y seguir siendo ellas. Asimismo, aprendimos lo que es tener paciencia, sin perder jamás la ternura. Y que en la vida se debe devolver las cosas buenas, incluyendo el amor. Gracias por mostrarnos cada día el valor de hacer la diferencia, de la confianza, de servir de la mano que ayuda, de la sonrisa que sana, de cada detalle, del respeto a la diversidad, de la riqueza que yace en el alma, la cual carece de color, pero no de vida. Son nuestras compañeras. Qué privilegio que sean mujeres. Mujeres policías. Policía Nacional. Es un honor ser policía. Policía Nacional. Gracias.